Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy quería iniciar una nueva sección donde compartiré algunos juegos para aprender y practicar inglés con nuestros alumnos. Pensé que serían videos cortitos con un juego o dos por cada video y así podré compartirlo en diferentes partes, parte 1, parte 2, así hasta donde lleguemos. Así que el día de hoy empezaré compartiendo uno de mis juegos favoritos para practicar fonemas, sonidos y palabras y vocabulario. Y en los próximos videos compartiré otros juegos. Bueno, personalmente este juego me gusta mucho ya que si bien solo son algunos chicos que están participando contigo enfrente, realmente tienes a todos trabajando y pensando en lo que es la palabra y es practicar fonemas y la palabra de un vocabulario que estemos trabajando. Por ejemplo, digamos que estamos trabajando un vocabulario de animales, entonces tenemos palabras como dog, como cat, como bird, por ejemplo. Los llamamos a dos grupos de niños, más o menos de cinco, normalmente podría ser por mesas, no sé, la mesa amarilla y la mesa verde o como sea que ustedes dividan su salón por grupos. Los llamas acá al frente, digamos que este es el salón, acá tengo la pizarra, acá atrás, hacen dos filas, así. Este niño con este niño están cara a cara mirándose y el resto de su equipo está detrás de ellos y tú estás acá en medio. Les va diciendo por sonidos, d o g, ¿no? Dog. Y el primero de los dos que la capta y dice dog, se queda, se va al final de la fila y el que no lo dijo primero se sienta de vuelta en su sitio. Entonces está el siguiente. Vas con la siguiente palabra, c, a, t. Recuerden que estamos haciendo fonemas para formar la palabra del vocabulario. El primero que dice cat se queda y se va atrás a la fila y el otro se sienta. Y así hasta que un grupo se quede vacío y el otro es el que gana y normalmente les doy de repente a todos los del grupo stickers o algo así, ¿no? Algo simple. Pero te das cuenta que en realidad tienes a todo el salón involucrado pensando en cuál es la palabra. Obviamente todo el mundo sabe que si no estás ahí en primerito tienes que quedar callado, pero todos están trabajándolo y la verdad es que me parece una forma muy linda. No fue una idea mía, de hecho lo vi de otra maestra y me encantó y desde ahí siempre lo aplico para practicar fonemas, sonidos y las palabras del vocabulario. Bueno, espero que les haya gustado este juego y en la próxima les compartiré otros. Quizás lo haga de a dos o de a tres, pero la idea es que estos sean videos cortitos. Hasta luego y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!